¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Eli Zoom, entrenador personal y coaching nutricional. Hoy estoy platicando con varios de mis clientes, clientes y amigos, y nos referíamos a el por qué nosotros nos engordamos, por qué en esta nueva época, en estos tiempos, los niños ya están obesos. Hay muchos niños que tienen 12, 13 años y ya padecen de obesidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no engordamos tanto? ¿Por qué hay tanto problema de obesidad en el mundo? Y una cosa que yo les platicaba a mis clientes es la siguiente. Nuestro cuerpo es una máquina diseñada para sobrevivir y diseñada para tener mucha actividad física. Nosotros somos 99% los genes del hombre paleótico, de la época de Pelio. ¿Qué? El hombre de las cavernas, por decirlo así. Ahora, si ustedes analizan un poco el hombre de las cavernas, ¿qué era lo que hacía? Primero, su régimen alimenticio, o sea, la dieta pelio, consistía en lo que cazaba, lo que sacaba del río, del mar o de donde fuera, los peces, y las aves, aparte de lo poco que podría encontrar tal vez de frutas y algunas verduras, algunas plantas. Eso era lo único que podía obtener en cuestión de alimentación. Ahora, analicen ustedes que estos hombres salían de cacería y duraban muchas veces, días enteros, caminando, buscando cazar algo y tal vez no lo lograban, volvían con las manos vacías, pero ustedes se imaginan la cantidad de actividad física que tenían. O sea, no había carro, o sea, no existían motos, no habían bicicletas. Entonces, todo era caminar, todo era correr, todo era actividad física. Y nosotros somos 99% los genes de este hombre. El hacer ejercicio es algo necesario para nosotros. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Obviamente, nosotros ya no tenemos que salir a cazar, nosotros ya no dependemos de lo que podamos encontrar en un río, etc. Pero aún así, se supone que nosotros tengamos actividad física. Y últimamente, nos hemos vuelto extremadamente cómodos. Les comentaba yo a mis clientes que somos tan cómodos y somos tan araganes, flojos, como dice mucha gente, que cuando vamos al supermercado andamos dando vueltas buscando el parqueo más cercano a la puerta. Muchas veces somos tan desobligados, somos tan insensatos que esperamos sentados en el carro hasta que alguien se mueve del parqueo que nosotros queremos cerca a la puerta. Compramos dos bolsitas de mandado y empujamos el carrito hasta donde está el carro por no sacar las bolsas y llevarlas cargando. Somos demasiado araganes, demasiado sedentarios, no queremos hacer nada y todo lo tenemos al alcance. Especialmente los carbohidratos. Siempre estamos comiendo que si una fruta, que si un dulce, que si un pan. Siempre estamos comiendo. Entonces imagínense ustedes ese contraste, el comer y comer y comer y no tener actividad física. O sea, estamos lastimando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo que está diseñado para que nosotros seamos activos, para que tengamos una vida súper, súper activa y nosotros simplemente lo lastimamos. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que esta generación está tan gorda y por eso es que estamos enfermándonos tanto. ¿Y qué es lo que sucede cuando te enfermas? Vas al médico y lo primero que el médico te va a decir es raro y contado, raro y contado el médico que te va a decir que está sobrepeso. La mayoría de los casos, los médicos lo que van a decirte es que estás padeciendo de tal enfermedad y te va a dar un medicamento. Este medicamento viene con efectos secundarios y te va a dar otro medicamento para contrarrestar ese efecto secundario y así sucesivamente. Cuando abriste los ojos y te das cuenta, ya estás en 5, 6, 7 medicamentos. Cuando abriste los ojos y te das cuenta, ya la obesidad te llevó a ser prediabético o diabético. Ya estás en insulina. O sea, ¿realmente nosotros tenemos que llegar a esto? No, no, no. Tiene que ser así. Pero tenemos que tener actividad física. La gran ventaja que tenemos ahora es que obviamente no podemos andar cazando, no podemos andar corriendo, pero tenemos gimnasios, tenemos deportes que podemos practicar por lo menos dos o tres veces a la semana, pero darle a nuestro cuerpo actividad física. Desarrollar algún tipo de entrenamiento aeróbico que nos dé una salud cardiovascular, que nos permita tener movilidad, que nos permita darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita, darle a nuestro cuerpo la obligación para la que fue diseñado, para que sea activo. Esa es la razón por la que nosotros estamos gordos. Esa es la razón por la que la obesidad está matando a miles de personas todos los días, porque de la obesidad se derivan un montón de enfermedades. Así que vamos a ponernos la mano en la conciencia y vamos a buscar actividad física. Hay personas, bendito sea Dios, que son agraciadas y aún teniendo una vida sedentaria, pues no suben de peso y se mantienen saludables. Que bueno, si usted es una de estas personas, lo felicito. Es usted una persona bendecida. Pero si usted conoce a alguien que está en esta situación, en una situación de sobrepeso, en una situación de obesidad, por favor, comuníquele, comparta este podcast o hable con esa persona. Induzca a esa persona a tener un poco más de actividad física. Induzca a esa persona a comer menos azúcares refinados, menos harinas, menos dulces y comer un poco más saludable, más verduras, más carnes, más estilo sencillo, estilo peleótico. Eso es lo que tenemos que hacer. Es hora de crear conciencia, muchachos. Realmente los que me están escuchando y ya tienen actividad física, ya van a un gimnasio, ya practican un deporte y conocen todos y cada uno los beneficios que esto trae en cuestión de salud. Chavos, no nos quedemos con esto para nosotros solamente. Vamos a compartirlo. No es cuestión de andar diciéndole a la gente, obligando a la gente a que haga ejercicio. Tampoco así. Pero hay maneras de que nosotros podemos hablarle a la gente y contarle lo maravilloso que es el hacer ejercicio para que ellos se motiven de alguna forma. Es muy difícil cuando alguien nunca ha entrenado pararse en un gimnasio. Es muy difícil. Necesita apoyo, necesita que le aplaudan, necesita que le echen porras, necesita que le digan hey, hoy te va a costar pero mañana va a ser mejor y pasado mañana va a ser mejor y te vas a volver más fuerte y vas a poder lograrlo, vas a poder llegar a donde quisieras estar en salud y en aspecto físico. Chavos, los dejo. Esto fue mi mensaje de esta noche. Este fue Eli, su honor personal y coach nutricional. Recuerden que me pueden encontrar en YouTube. Suscríbanse a mi canal. Estoy como coach Eli. También en Instagram voy a estar compartiendo mucha información. Arroba mycoach Eli me pueden encontrar. Nos vemos entonces. Pasen bonita noche. Bye bye. Chau.